Como dueños de gatos, sabemos que los felinos son criaturas muy limpias. Los gatos siempre utilizan su caja de arena para hacer sus necesidades, a menos que sean gatos de exterior o que no estén entrenados. Pero un gato que sabe utilizar su caja de arena siempre la utilizará. ¿Pero qué pasa cuando estos comienzan a tener accidentes fuera de esta? Sin duda, esta puede ser una situación difícil tanto para ellos como para nosotros. ¿Pero por qué mi gato ha dejado de utilizar su caja? Sabemos que cuando esto ocurre es porque algo va mal. Puede ser algo tan sencillo como que la caja de arena está sucia y no quiere utilizarla. Y claro, no lo culpo. ¿Quién quisiera utilizar un baño sucio? Pero también puede ser algo más serio como una enfermedad. Si les interesa saber cuáles son los diferentes motivos por los que un gato deja de utilizar su caja de arena, en la descripción del video les voy a dejar un enlace con el video donde hablamos sobre este tema. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en una enfermedad grave que ocasiona que nuestro gato deje de utilizar su caja de arena. Estoy hablando de la enfermedad del tracto urinario inferior de los felinos, también conocido con el término de FLUT, el cual proviene de sus siglas en inglés Feline Low Urinary Tract Disease. La enfermedad del tracto urinario inferior felina es el nombre genérico que se utiliza en la medicina veterinaria para describir al conjunto de enfermedades que, frecuentemente, afectan la parte inferior del tracto urinario de los gatos, o sea, la vejiga y la uretra. Estas patologías pueden ser desinfecciones del tracto urinario, cálculos urinarios y tapones uretrales, entre otras. Pero hablemos un poco más sobre estas. Cistitis idiopática felina, también conocida como cistitis intersticial. La cistitis idiopática felina es una dolencia muy común y realmente difícil de diagnosticar. Consiste en la inflamación estéril de la pared de la vejiga, cuya causa exacta se desconoce, aunque se cree que el estrés juega un papel importante. Puede afectar a cualquier gato, tanto machos como hembras, de cualquier raza o edad. Urolitiasis, también conocidos como cálculos urinarios. La urolitiasis es la formación de cálculos urinarios en la vejiga o en la uretra. Estos cálculos se forman cuando la concentración de ciertos minerales en la orina supera un nivel determinado. La urolitiasis se define como la formación en las vías urinarias de sedimentos, que si son microscópicos se denominan como cristales, y si son macroscópicos, es decir, visibles a simple vista, se llaman urolitos o cálculos. Los más frecuentes en un gato son los de estruvita y oxalato. Infección de orina en gatos. La infección de orina en gatos se produce cuando el tracto urinario del gato es infectado por bacterias, hongos, parásitos o incluso virus. Las infecciones de orina en gatos suelen estar relacionadas con otros problemas o enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la insuficiencia renal o incluso con factores ambientales que hayan generado estrés o ansiedad en el gato. La obstrucción uretral es el problema más grave relacionado con la función urinaria. Ocurre cuando la uretra del gato se bloquea de manera parcial o total debido a los cálculos o a los tapones uretrales. Los gatos machos son más propensos a padecer obstrucciones uretrales, ya que su uretra es más larga y más estrecha. La obstrucción uretral puede causar complicaciones potenciales mortales. Una vez que la uretra se obstruye completamente, los riñones ya no pueden eliminar toxinas de la sangre ni mantener un equilibrio de fluidos y electrolitos en el cuerpo del gato. Esta situación puede provocar un infarto y terminar con la vida del gato si no se recibe atención veterinaria. Otras causas. Ciertas enfermedades como la diabetes y el hipertiroidismo, o sea, hiperactividad de las glándulas tiroides, pueden causar enfermedades del tracto urinario inferior felino. Aunque son causas mucho menos frecuentes, las enfermedades del tracto urinario inferior felino también pueden ser provocadas por tumores en el tracto urinario, anormalidades congénitas o lesiones en el tracto urinario o en la médula espinal. Normalmente, la enfermedad del tracto urinario inferior felina se manifiesta mediante alguno o varios de los siguientes síntomas. El síntoma principal es la dificultad y dolor para orinar. Cuando la obstrucción es completa, dejan de hacerlo por completo. Suelen orinar fuera de la bandeja, quizás maullar al momento de orinar y la orina puede contener sangre. Incluso puede que laman su área genital más a menudo. Aumenta la frecuencia de visitas a la caja de arena, muestran cambios de conducta, se muestra nervioso, inquieto o inclusive agresivo. Otros signos que podemos ver son la falta de apetito, falta de energía o de interés en las actividades normales y por último los vómitos, sobre todo cuando hay una obstrucción total. Aunque esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad, generalmente afecta a gatos adultos de mediana edad y con sobrepeso o que hacen poco ejercicio. En el caso de las obstrucciones de uretra, los gatos machos son mucho más propensos que las hembras por una razón anatómica. Un factor de riesgo muy importante es la falta de una correcta hidratación. Los gatos que no beben suficiente agua están más expuestos a padecer la enfermedad del tracto urinario inferior felina y problemas renales. Si sospechas que tu gato tiene problemas para orinar y muestra otros signos, consulta a tu veterinario para obtener atención médica inmediata, especialmente si el gato se esfuerza para orinar o llora de dolor. Esto podría ser una emergencia médica. Para diagnosticar un problema del tracto urinario inferior, el veterinario debe realizar un examen físico completo, un análisis de orina y posiblemente un cultivo de orina, análisis de sangre, radiografías o ultrasonido. Los problemas urinarios no tratados pueden causar una obstrucción parcial o completa de la uretra, impidiendo que un gato orine. Esta es una emergencia médica que puede conducir rápidamente a insuficiencia renal o ruptura de la vejiga. Cualquiera de las dos pueden ser fatales. Incluso en los casos en los que el gato sobrevive, existe una gran probabilidad de daños irreversibles. Hay algunas cosas que se puede hacer para disminuir el riesgo de que tu gato se enferme de alguna enfermedad urinaria. Lo más importante es asegurarse de que el gato tenga agua fresca disponible todo el tiempo. Esto ayudará al gato a mantenerse hidratado, lo cual hace que sea menos probable que ocurra una obstrucción uretral. Además, para mantener a tu gato hidratado, debes incluir más alimentos húmedos en su dieta. Y dado que una de las causas de la enfermedad puede ser el estrés, debemos incluir más juguetes, superficies para que arañen, escondites y otros artículos que puedan entretener al gato. Y por último, pero no más menos importante, es importante mantener la caja de arena siempre limpia. Cuando hablamos de la salud de nuestro querido amigo felino, es muy importante reconocer cuando algo esté mal, para que de esta forma podamos actuar de manera eficiente y apropiada. Así que por eso espero que este vídeo pueda contestar varias preguntas sobre esta enfermedad del tracto urinario inferior felina que puede convertirse en algo muy serio. Y bueno amigos, eso es todo por el vídeo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber ustedes en los comentarios si les gustó y no olviden darle un like si fue así. Así que bueno, recuerden que los queremos mucho, cuídense y nos vemos muy muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!